¡Es muy fuerte todo el video que estamos mirando! No deja de sorprendernos de tempranito en la mañana Ese delincuente menor de edad que se escapa La camioneta que lo persigue y lo atropella Y un ratito antes, un segundo antes tira el arma Para justamente descartar una prueba No deja de impresionarnos Janina El cansancio de las víctimas Porque quien está embistiendo a este ladrón Es justamente el hijo del matrimonio que acababa de ser robado Hemos llegado a la cuadra donde se inicia este episodio A las seis y media de la tarde de este lunes Y como comienza, fíjate vos un detalle que siempre insistimos Por favor, mucho cuidado El señor, un señor mayor de 80 años Saca la basura En el instante en que abre la puerta de la casa Para colocar en ese tachito la basura Allí ingresan estos dos delincuentes de 16 y 21 años Los amenazan a él, a su mujer De 78 años, los dejan en el piso boca abajo Y comienzan a revolverles toda la casa Le habían sacado joyas, ropa, teléfonos celulares Muchísimos elementos de valor Y cuando los ladrones estaban saliendo Estaciona la camioneta partner en la puerta El hijo de las víctimas Que venía de recibir el alta De haber estado internado Por tener presión elevada Por tener hipertensión Fíjate la situación de este hombre Llegar a la casa recién recuperado Y encontrarse con dos ladrones amedrentando a sus papás Bueno, la situación es que este hombre Después de ser amenazado Se sube a la camioneta y comienza a perseguirlos Y a 400 metros de este lugar Es donde inviste a uno de los ladrones Acá ves, en esta misma cuadra Donde se inicia el episodio La alarma que tienen los mismos vecinos Hay carteles que indican Que ellos están conectados Para brindarse seguridad Tienen una línea de WhatsApp Tienen alarma Tienen todo lo que generalmente Los vecinos utilizan Cámaras de seguridad Para evitar este tipo de episodios Pero lamentablemente Nada parece ser suficiente Un dato que es importante De los dos ladrones El menor ya está libre Así como ingresó Se notificó Y recuperó la libertad El de 21 años Todavía sigue preso Pero porque tiene antecedentes De varios atracos anteriores Solo por eso Así nos acaban de indicar aquí Los vecinos Las víctimas Te cuento por otro lado Que están aterradas Que no se animan a salir Ni cruzar la puerta Hacia la vereda Por lo que les ha pasado Han quedado muy asustados Estamos hablando de gente grande Que fíjate vos Por sacar la basura A la vereda Ahora ya ni Vivieron un episodio Muy muy triste El menor queda en libertad La verdad Horas estuvo detenido Nada ¿Cuál es el menor? ¿El que es atropellado O el otro? Ese detalle lo vamos a corregir Nosotros teníamos la información De que era el atropellado En realidad el atropellado Es el mayor Que así como lo vemos Volar por el aire No tiene ningún golpe Lo llevó a la policía Al hospital Pero lo dieron de alta En el momento Y ahora está preso El que detienen los vecinos Es el menor El de 16 años El arma que encontraron Es la que tenía El hombre de 21 Que es la que arroja Hacia la vereda La otra que se supone Estaba en una terraza Acá recién la víctima Nos indicó Que todavía la están buscando Que la segunda arma Todavía no fue hallada Bien, gracias Yanina Volvemos en un ratito